Así 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 Como se iba del monte De el cenguastejón Del banco soy Y nací Al arrullo del río Entre verdes manglares Donde calienta el sol Navegaste que vas por el río Navega y navega En busca de amor Cuando pasas por Redentadero La vicehechicera murmura un adiós Peliquillo la izquierda Tampuche La vela de otra vez El puente y Tamos Es que vas A llegar a Tampico Y una linda porteña Te da su amor Navega en busca de amor Navega, navega En busca de amor Navega En busca de amor Navega, navega En busca de amor Navega, navegaste que vas por el río Navega, navega en busca de amor 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 Navega, navega en busca de amor